Póker Sports Radio Más que un deporte Este bloque llega por cortesía de Casino de Mendoza Dealer's Collection Cuarto bloque de Póker Sports Radio Ya estamos casi terminando la semana Pero no sin antes te vamos a dejar con los torneos que vienen De aquí en adelante Y para eso lo tenemos a Sergio Gallardo en comunicación telefónica Sergio, buenas noches ¿Qué tal chicos? Buenas noches, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien, todo tranquilo Bueno, así como un pantallazo general ¿Cuáles son los torneos que se vienen más importantes de hoy en adelante? Bueno, mira, tenemos el día Hoy, o mejor dicho, hoy a la noche Que se está jugando el Grand Prix Póker Series de Mar del Plata Exacto Un baín de 1500 pesos También tenemos el Chile Póker Tour en Temuco Ajá Que digamos para hacer un número son 340 dólares más o menos lo que el baín de entrada Sí ¿A nivel nacional? Bueno, pero pasando para el otro fin de semana Que sería el día 15 Sí Tenemos la gran final del Santa Fe Póker Tour Bien Sí, en Melingüe Después tenemos la gran final del Enjoy también Póker Series Como verás, son todas grandes finales Sí, exacto El del Póker Series Recuerden que pueden participar en el Free Roll Que vamos a estar haciendo el domingo Para poder ganar un viaje Exactamente Ese es en Viña del Mar En el Casino Viña del Mar Es un baín de 700 dólares de entrada Sí Tenemos también la gran final de año en el Rosario en City Center Sí Que todavía no se ha confirmado el baín Ajá Y aparte este viernes tenemos la gran final del Quincho también que jugamos acá todos los amigos Ah, muy bien Yo pensé que el Quincho pensaba por la alusión a un peluquín No No, no, no No pasa por ahí No, pero ¿sabés qué pasa, Diego? En realidad, como viste, son todas grandes finales Nosotros venimos jugando todo el año Claro Tenemos la gran final del Quincho también En esta me voy a colar con el Mago Capaz que nos colamos porque hemos ido a una con usted Que usted no ha venido, ¿no? Yo no pude, yo no pude saber Yo he estado con nuestro redactor ¿Cómo viene el señor Sergio Gallardo en el ranking del Quincho? Eh, último Pero cómodo, ¿no? Era cómodo Claro Perdón, perdón ¿Sabe qué? Mago, le voy a contar algo Me está pasando lo mismo que a usted ¿Qué pasó? Parece una letra de una música ¿Cómo? Puros bat bits ¿Y sí? No puedo El otro día pierdo con 7-2 Un flip contra par de haces Como dice usted Y claro Es que nosotros está Nos va tan bien en la vida Que necesitamos estos dolores de cabeza Momento, momento Como para poder sobrepasar acá El señor El Doc Tau Quiere hacer alguna Primero voy a salir en defensa Mándenle un saludo Hola, ¿cómo le va, amigo? Dígale Sí, pero la gente sabe ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien, muy bien Dos cosas Primero El señor viene último en el ranking Según dice Por dos motivos Primero porque nunca está Bien, tiene que jugar O sea, hay que ir para jugar Si no, no puede sumar puntos Exacto Y recién le acaba de decir que pierde igual que usted Sí En un flip 7-2 Contra pardear Eso es un flip Ah, es un flip Exacto Continúe Nosotros, Sergito Quedate tranquilo que nos entendemos Muy completa la información de los torneos Y te deseo Te deseo la mejor de las suertes Y vamos con los flip Bueno, señor Muchísimas gracias Y abrazo para todos Te mando un abrazo, Sergito Bueno, así pasaba Es un flip ¿Qué te ha gustado? No pase por la costanera Por ahí por Morena Que se come rico Porque lo van a meter a la parrilla de ustedes Escucheme, me gustó lo que dijeron A mí me pasa la letra de una canción Me hizo acordar ¿Cuál? A mí me pasa lo mismo que a usted Hay una letra que dice No la recuerdo Muy bien Bueno, continuamos entonces con Javier Con los viajes Estábamos en el... Estuvimos con el EPT de Barcelona Y ahora ya se termina el año Así que queda poco por recorrer, ¿no? ¿Qué vas a estar jugando? Bueno, la semana que viene O en los próximos días Creo que el 15 de diciembre Voy a ir a Santa Fe a jugar el... Vas a la final A la gran final de Santa Fe De Menicué Y después Si hay el tiempo Para alguna otra gran final Se irá Es decir, habrá que elegir cuál No voy a poder participar De la final del CAP Ajá Que se va a hacer en Ushuaia Que se va a hacer en Ushuaia Porque voy a ir a participar Igual le corrieron la fecha Han corrieron la fecha Le corrieron la fecha para febrero Entonces por lo que vos me decías Del PCA Que se va a hacer en enero La final del CAP en Ushuaia Se va a hacer en febrero Qué buena decisión No lo sabía Bueno, entonces seguramente voy a ir Pero al PCA sí Por supuesto Va pensando en el divorcio No, no Que va con el PCA A Ushuaia Va acompañado No, pero voy acompañado Así que no hay problema Bueno Y Así que Eso es lo que viene Y después Este año voy a ir O ya va a ser el año próximo Porque es de 2012 Desde el 5 de enero Hasta mitad de mes Se van a jugar la PCA Claro Esa gran maraña de torneos Con ese gran torneo principal ¿Y qué perspectiva tiene Cómo desarrollarlo? Cómo pensarlo? Porque convengamos Que es un vaina alto Va a haber high roller Había hablado con Damián Salas Me está diciendo Que él también va a ir Y que me estaba contando Que va a haber high roller De 25 mil dólares High roller de 100 mil dólares O sea ¿Cuál es tu expectativa? ¿Jugar todo? No, todo no voy a poder jugar Hasta por una cuestión lógica de tiempo Es decir, ojalá pueda jugar Solamente el torneo principal Y no tenga necesidad De jugar nada más Nada más Claro Pero bueno La idea es jugar el evento El main event Si me va bien Solamente eso Y si no jugaré Algunos otros torneos más Algún high roller voy a jugar No sé de qué valor Pero vamos a jugar A algún torneo Voy a jugar algún torneo también Que pueda Secundario Con mi novia Que quiere también Participar de este evento Y así que ¿Y alguna cábala? Porque antes se lo pregunté Ahí viene Ahí viene la cábala Por eso la conocía Antes se lo pregunté al doc Y no se lo pregunté a usted El doc la sabe No Yo soy una persona Que no tiene mayoritariamente cábalas Así como la del doc De peinarse flequillo Esas cosas No Nada Nada de esas cosas No, no Si ya me liman todo No, pero está muy bien Pero le pregunté a usted Y no le pregunté Lógico Lo tiene Muy prolijo Está muy prolijo Usted también Gracias Bueno Así que la única La única cábala que tengo Que se ha sido casual Porque me lo he puesto Es un anillo Que es el que tengo puesto ahora Lo traje Que lo utilizo para los torneos Y para todos los torneos presenciales Por supuesto Mi casa no me lo pongo Para jugar online No O sea que Esa es mi única cábala Usar un anillo con una Un as Un as de pica Un as de pica Está bueno para ese Para ¿Te lo mandaste a hacer O lo viste y lo compraste? No No, no Lo compré En un lugar Que no se dedicaban A cosas de póker Y demás Así que Miami Específicamente En una casa Que Venía a otro tipo de cosas Y lo vi hecho Me lo probé Me calzó Me encantó Y después fue Mi compañero De ruta De ruta En el póker Y bueno Hemos tenido satisfacciones Así que no nos podemos separar Si me lo pierdo No sé qué voy a hacer No vale nada Pero bueno Por el valor sentimental Está para batallar En un bar con eso No, no Usted no entiende Dejar la hueca Es que cuando lo batvetean Se da vuelta el anillo Exacto Directamente Bueno Por último Le vamos a agradecer Como siempre A la gente de dealers Que nos trae la indumentaria Para regalarle a los invitados Vamos a ver Qué nos traen El día de hoy Usted está siempre con sorpresas Sí Es así Porque va cambiando los modelos Vio que Variables están Este color me gusta Liso me gusta Mucho La verdad que sí Porque el otro día Ha venido colorido Está muy bien Bueno Le regalamos entonces La remera de dealers Y Javier desde ya Muchísimas gracias por venir Y esperamos que te hayas sentido cómodo Bueno La verdad que sí Me he sentido muy cómodo Le he pasado muy bien Es la primera vez que vengo Espero poder venir en otros momentos Para contarle algún Algún logro Algún logro Próximamente Por ahí Después de PCA ¿Quién dice? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahí está Este programa dice el señor Mago Que trae suerte Le prometo la exclusividad Si se llega a dar un evento De esa forma Pero la exclusividad Es la exclusividad Ni foto No quiero nada En ningún otro lado Nada Me prestan una gorrita Y se terminó Es perfecto Así que bueno Muchas gracias Muy cómodo Y bueno Un saludo para todos Para la audiencia Y lo que quiero dejar en claro Es esto Tal vez el mensaje Cuando me invitaron a venir Y decir Mi mensaje es Se puede Se puede jugar Recomiendo a los jugadores Que por ahí Al que está empezando Que se acerque A los casinos El ambiente es bueno Es decir Hay por ahí mucha mística en esto Pero es un deporte Es bueno Se puede hacer amigos Se puede viajar Se puede combinar Un montón de cosas Y ganar dinero Y divertirse ¿Qué más quieren? ¿Algo mejor? Más no se puede pedir Yo estoy tratando Los queridos El pueblo Cada vez más gente Cada vez me dejan más solo Acuérdense Se puede ver este programa El lunes también ¿Por qué no? Se puede pasar un hermoso feriado ¿Y se puede poner en el Facebook? ¿Qué tienen que hacer para el lunes? ¿Cómo era? Claro ¿Qué tienen que poner en el Facebook? ¿Qué pasa el lunes? Un manzanito Ahí está El sorteo Tenemos el sorteo Por el libro Así que seguramente Lidito querido Yo la verdad Quiero dejar un besito A mi hijada Kiarita Que está cumpliendo En el día de mañana 10 de diciembre Sus ocho anitos Y no se olviden Que de acá Me acaban de confirmar Tenemos que hacer la entrevista Para la revista Cool Poker Así que de aquí Vamos a estar haciendo Seguramente las contestaciones Y vamos a salir En el número próximo De Cool Poker Perfecto Amigos Yo le quiero dedicar Este programa A Didi A Fabián Bolognesi Que está pasando Por un momento Un poco complicado Pero vamos Que se puede Se va a salir adelante Creo que no hay nada más Por decir Amigos Muy buenas noches Tengan ustedes Un muy buen fin de semana Una manzanita Tienen que poner Para ganarse El libro de José Lisboa Que Ernesto Pano Que lo vamos a estar Sorteando el día lunes Tengan ustedes buenas noches Buen fin de semana Nos vemos el lunes Chau